Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos aspectos. El mensaje que escuchamos hace algunos minutos, ese mensaje ganador, es una promesa de carro completo para el 2018. Y en segundo lugar, el PRI va a elegir su candidato por los métodos y los caminos que decidan después de que el PAN y el PRD determinen a su propio abanderado o abanderada. Gracias. Nuestro partido político va a ganar las elecciones del 2018, las elecciones presidenciales y estamos compitiendo para ganar en cada uno de los espacios en competencia en las elecciones locales, estatales y federales del 2018. En lo que va, duda alguna. Vamos a seguir trabajando para merecer la confianza mayoritaria de la ciudadanía en cada uno de los espacios donde vamos a participar. Ahora bien, la definición de nuestros procedimientos para seleccionar candidatas y candidatos los determina propiamente el calendario electoral que establece la ley. No vamos a tomar como definición las acciones de otros institutos políticos. Nosotros estamos en la lógica de ser respetuosos de la ley, llevar a cabo los procesos electorales para definir candidatas y candidatos más competitivos, más cercanos a la sociedad y con trayectoria de honestidad y cachaje. En ese sentido, participaremos, competiremos y ganaremos. Última pregunta, Patricia López Impulso. Entonces, Andrés Becerril, excepción. Presidente, dígame, en el lenguaje político, obviamente ganar todo, quiere decir carro completo. ¿Lo define usted como carro completo o no? Vamos a ganar las elecciones en las que vamos a participar. Yo creo que la definición que está en la cual es. Que vamos a ganar todas las elecciones donde vamos a participar en el documento. Muchas gracias. Agradecemos al presidente, a la secretaria general del partido. Y al gobernador del estado. Gracias. Que no fue dedicar a la persona alguna, sino una discusión que evitaba lo que don Jesús Rey Ceroles, nuestro líder nacional e ideólogo, decía que las reformas no pueden ser ad homina. El propósito es actualizar los documentos básicos de nuestro partido para permitir la participación plena en política de los ciudadanos militantes del partido y de los ciudadanos simpatizantes del partido. Somos un partido moderno que ha abierto las puertas a la sociedad precisamente por la decisión de la Asamblea Nacional que se ratificará el día sábado en la sesión de nadie. Los candados son cosa del pasado. Desde la Asamblea Nacional anterior se fueron eliminando aquellos requisitos que no corresponden con una vida democrática plena. Y de hecho, muchos de ellos, bajo los criterios que ha establecido la Suprema Corte y el Tribunal Electoral a favor de los derechos humanos plenos en materia política, es que muchos de ellos incluso serían inconstitucionales. De manera tal que el partido se ha puesto al día, reformando sus estatutos a partir de una Asamblea Nacional en la que se han escuchado todas las voces y donde cabemos todas y todos. Seguiremos hacia adelante buscando una participación plena de la sociedad en nuestra vida partidaria y ciertos de que somos la mejor opción electoral en el país. Claudio, algo de milenio. Gracias, buenas tardes. Preguntarles si en esta parte de modernidad, ¿por qué no cerrar el tema que demandaban algunos periodistas de que el método de silencio fuera solamente por consulta? Si hay miedo a que se rompa la unidad, ¿o cuáles son los motivos por qué no centrar solamente en esta parte? Gracias. Efectivamente, la consulta abierta a militantes o la consulta abierta a militantes y simpatizantes forman parte de nuestros estatutos. Son mecanismos que tienen nuestros estatutos para definir en su momento a quienes serán las mujeres y hombres que serán nuestras candidatas y candidatos. De hecho, no son los únicos aspectos estatutarios que permiten seleccionar candidatas o candidatos. También están las convenciones de delegados. Y permítame hacer un ejemplo con las elecciones que tuvimos ahora en el 2017. En el estado de Juan Guilas se llevó a cabo un proceso abierto de consulta a la base, tanto de militantes como de simpatizantes. Y a través de ese proceso exitoso, Miguel Riquelme fue electo a nuestro candidato y en la contienda constitucional ganó precisamente la elección con la participación libre de las y los coahuilenses. Al mismo tiempo, en el estado de México se llevó un proceso de convención de delegados, donde de manera democrática los delegados mexiquenses eligieron como candidato a Alfredo del Mazo, quien después de una campaña propositiva también mereció la votación mayoritaria y es hoy el gobernador electo del estado de México. Es decir, los estatutos tienen como propósito también incluir distintos métodos de selección de mujeres y hombres como candidatas y candidatos, porque cada entidad federativa y cada elección es distinta. Y debemos de tener múltiples métodos para poder aprovechar las oportunidades que cada contienda nos establece de mejor manera. Así lo tienen todos los partidos democráticos del mundo, múltiples mecanismos que incorporan la participación democrática de sus militantes o de sus militantes y simpatizantes. Ha habido recientemente una entrevista con un destacado militante del partido, con Francisco Labastida, que señalaba que el procedimiento de convocatoria a la consulta a la base militante y simpatizante que se llevó a cabo en el 2000 no fue el correcto, según Labastida, porque significó en su momento un gasto muy oneroso para el partido y una división interna que generó condiciones que no fueron favorables para la competencia constitucional. de modo que hay opiniones muy importantes dentro del partido a favor de unos métodos y opiniones a favor de otros. Y lo que es valioso dentro de un partido político es que tengamos la flexibilidad de un listado completo con distintos métodos, precisamente disponibles para poderlos utilizar dependiendo las condiciones políticas del presente y del futuro. Recordemos que los estatutos son documentos básicos que estarán vigentes, no solo para las elecciones del 2018, sino también para las del 2019, 2020 y 2021, dado que las asambleas nacionales se llevan a cabo cada tres o cuatro años conforme a la ley. Gracias. Gracias. Gracias.